Gloria a Dios, seguimos alabando y glorificando el nombre del Padre Yahweh. ¡Aleluya! Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, a ti, a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Vamos, dígale conmigo ahí, tú que me estás viendo en esta hora, dile. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho un milagro en tu vida y declara la ley de esa certeza y esa seguridad en esta hora? Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, a ti, a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo dentro de tu corazón. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo dentro de tu corazón, y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo dentro de tu corazón, y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, aleluya, gloria a Dios Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, aleluya, gloria a Dios. Y esto es el Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Déjalo que te mueva, y déjalo que te mueva, y déjalo que te mueva, aleluya, gloria a Dios. Déjalo que te mueva, déjalo que te mueva, déjalo que te mueva, aleluya, gloria a Dios. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y recibe su bendición. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y recibe su bendición. Bienvenido seas, bienvenido seas, paloma del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a mi corazón. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y recibe su bendición. Ábrele tu corazón al Espíritu Santo y que Él haga las cosas hermosas en tu vida, trayendo renuevos, cambios y que el Espíritu Santo te lleve. Espíritu de Dios, descienda sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, descienda sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que está preparado con el tirón para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 subiendo y no bajando. Espíritu de Dios, descienda sobre mí y dame más poder para poder vencer. El Espíritu de Dios, descienda sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que está preparado con el tirón para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 subiendo y no bajando.